Es algo sencillo, pero que es frecuente y por lo tanto es bastante molesto. Estamos hablando de las escaldaduras de nuestros bebés. ¿Por qué ocurre y qué podríamos hacer? En realidad esto es bastante común. Es la irritación de la piel alrededor del anito, alrededor de la vagina de una bebita. Y esto puede ocurrir desde los primeros días de nacimiento. Y yo quisiera decir que lo primero tiene que ver mucho con que todos los bebés recién nacidos hacen deposiciones muchas veces al día. Muchas de esas son un poco ácidas. Hay bebés que pueden hacer 5, 7, 8, 10 deposiciones al día las primeras semanas de vida. Y sobre todo los bebés que toman leche de la mamá, que tiene una digestión bien rápida. ¿Qué ocurre si entonces nosotros no cambiamos a nuestro bebé en forma frecuente? Y la verdad, y atención papás, porque ahí se gastan más pañales, es cierto. Pero cada vez que hace deposición hay que cambiarle el pañal. Porque el contacto con la orina, el contacto con las deposiciones, a veces deposiciones un poco ácidas, terminan irritando esa piel tan frágil del bebé. Cuando uno dice, digamos, los bebés, no siempre usar un pañal. O sea, digamos que hay una naturaleza que los protege. El estar sin pañal, o sea, el dejar a los bebés así libres por ratos, dejarlos al descuerto, obviamente considerando el tema de la temperatura o no. ¿Podría, eso contribuye, eso aleja, facilita, disminuye las posibilidades de que exista una caldadura? En realidad, yo diría que como parte del tratamiento sí se puede hacer. De hecho, cuando un niño está tan escaldado, hay mamás que inclusive ya por un tema de racionalidad, de instinto, le dejan sin pañal un buen rato para evitar el contacto con las deposiciones y con la orina, que también inflama mucho. Nosotros a veces lo hacemos, inclusive le podemos poner con mucho cuidado un foco de luz porque ese calor también ayuda a desinflamar un poco.